El dolor, poco a poco se fue borrar En el video compartido por el cantante de Caborca Sonora, se escucha por unos segundos de lo que será esta gran collab, en la que podemos ver que el tema estará pegado a los corridos tumbados, género que domina peso pluma. Asimismo, el cantante de Regional Mexicano y actual pareja de Kazoo, mostraría un par de imágenes de lo que será el videoclip que acompañará este mismo tema. Curiosamente, en estos mismos adelantos, se puede apreciar a Nodal atrapado en una telaraña gigante, un curioso guiño para su actual pareja, ya que las arañas es algo que simboliza a ella, sobre todo con su último álbum. Pero para la alegría de muchos fans, no solo el nombre se reveló, sino también exactamente el día de estreno, siendo este el jueves 25 de enero, cuando finalmente el tema ve a la luz del día, y los millones de fanáticos la pueden escuchar tanto en YouTube como Spotify. Y aunque sin duda esta collab promete mucho, muchos seguidores también se han quedado con la gana de momento, de que el cantante de Lady Gaga, cante Regional Mexicano, al clásico de Christian Nodal, o en todo caso Mario Echeño. Ya que se ha notado que P su pluma sí que puede dominar otros géneros, como lo haría con su tema con Kali Uchis, sino que la cantante colombo estadounidense, haría que el cantante conocido como Doble P, dejara los corridos tumbados por un momento y se integrara al pop. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.